Muy buenas tigres, yo soy Kylen y os traigo el siguiente capítulo de Tiki Mon War En el capítulo anterior nos habíamos quedado de que habíamos reclutado Centaurumon Y ahora íbamos a enfrentarnos a Tiranomon Pero tengo que decir que os dije en el capítulo anterior que cuando íbamos a por Centaurumon Todos los objetos que teníamos por el suelo, pues podríamos ir pillándolos después Pero he ido ahora y ya no hay ningún objeto Así que me he perdido todos los objetos Así que intentad ir cogiendo todos Pero vamos, con mucho cuidado porque Centaurumon da pa'l pelo Ahora sí, vamos pa' allá Ahí está, Tiranomon, ¿no veis? Es que han sido cuatro pasos y ya nos enfrentamos a él ¿Quién eres? No dejaré que nadie arruine este lugar No te preocupes, viajamos para salvar la isla No te creo, ¡fuera! ¡Espera un momento! ¡Pues a la caca! Tenemos que enfrentarnos sí o sí a Tiranomon Estos están todos locos, ¿eh? Bueno, a ver, realmente es el efecto de la isla, ¿no? Pues venga, te voy a decir, ¿vale? Que me enfrenté según derrote a Tiranomon O sea, según reclute a Centaurumon Fía por Tiranomon y no pude con él Así que le entrené un pelín, no mucho, ¿vale? Y a ver si ahora puedo, porque es que... ¡Ah, defiéndete! ¡Dios! Vale, también con este ir, que viene equipado con chips y demás, ¿eh? Porque nos va a quitar mucha vida Nos va a quitar mucha vida Está muy fuerte Pero bueno, venga, venga, venga Dale más Dale pa'l pelo, Trey ¡Guau! ¡Guau! Ahí viene otro ataque Ah, no, no, no Pensé que sí que venía otro ataque, ¿eh? De todas formas, le he hecho el chip Ahí sí Ahí sí que ha venido ¡Joder! Esto es difícil, ¿eh? Hay que ir entrenando más al Digimon Nos da pa'l pelo Por eso he comprado un montón En Coelamon He comprado un montón de... Disquete de recuperación Porque, madre mía Vale, le voy a dar otro Le voy a dar uno mediano ya, ¿eh? Vale, vale Ahí, toda la vida llena Y venga Tenemos que ahí que cargar el turbo Es que se sube las estadísticas encima El coño No defiéndete, defiéndete Vale No se ha defendido, pero bueno Venga, ya lo de acabar Dentro de poco lo tenemos, ¿eh? Venga, métele el acabar Métele el acabar Dios Venga, venga, venga El acabar, el acabar, el acabar Vale, ahora, 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 ahora Venga, dale, dale Ahí bien No nos ha interrumpido Porque es que si nos... Vale, dale Si nos lo interrumpe encima Ostras, tío Se ha quedado un golpe Se ha quedado un golpe Venga, tiranomón Dale el golpe y remátalo Bueno, Trey, ¿vale? Le vamos a empezar a llamar Trey Que es como se llama Mi Digimon Pues ya está Le hemos reclutado Uy, anda que este ya es... Es peliagudo Así, ya es peliagudo Vale, ha caído un chip Nos dan 2.500 Oh, Tremar sabe Hemos aprendido otra técnica Hemos aprendido otra técnica ¿Será la técnica esa donde subimos un montón de estadísticas? Por casualidad, Ceres Te lo he dicho Lo siento No recibimos visitas a menudo Pero estoy emocionado con mi nuevo trabajo ¿Trabajo? Custodio a un lugar llamado Región de los dinosaurios prehistóricos Es una región inexplorada ¿La recorrerás conmigo? La región de dinosaurios prehistóricos Se divide en dos zonas Nosotros vivimos en la zona del tiempo glacial Es un lugar especial En el que el tiempo pasa lento ¿El tiempo pasa lento? El otro lugar En la zona del tiempo rápido Es peligroso Y está más lejos Que la zona del tiempo glacial Es peligrosa porque el tiempo pasa muy rápido La tierra es herida Hay huesos y fósiles por todas partes Eso es porque el tiempo pasa más rápido allí que en otros lugares Vamos, que quiere decir que como pasa el tiempo más rápido Se mueren antes Exacto, aléjate de allí Como te estoy bloqueando el paso No puedes ir allí Has perdido Te doy mala suerte No ocurre a menudo ¿Es eso cierto? Tengo que volver a casa Pregunta a otros Digimon Si tienes algo que pedir Ah, este no se va a la ciudad Pero bueno, básicamente es como si lo hubiéramos reclutado Vale, pues voy a curar bien a Trey Y porque ahora nos vamos No vamos a ir por este camino Vamos a irnos por otro lado A ver Objetos Vamos a darle Chips de recuperación Mira que obediente es Mira que obediente es Que me come los chips Este normalmente siempre Se niega a comerlos Vale, joder Que obediente la verdad A ver como va entonces De Ligi Vale, le voy a meter otro más Ostras, tenía que haber comprado otro Y le voy a poner La técnica esta nueva Tremar Vale Solo podemos poner tres habilidades Bueno, técnicas mejor dicho Vale, objeto Le voy a dar este chip De PM ¿Esto qué hace? Que le aumente Ahí, así me ha revelado Pues ahora es cuando Yo ya lo siento No me gusta Pero ¡Que te lo ha cao más, coño! ¡Cómetelo! A ver, que me equivoco Objeto Chip M Venga, cómetelo Anda ¿Veis? Ahora sí que se la ha comido Que por cierto ¿Cuántos años tiene ya mi Digimon? Ostras, siete años ¿Eh? Uf Venga, vamos allá Vamos a reclutar cuanto antes A todos los Digimon que podamos Porque Me veo que se me va a morir No, todavía queda para que se muera Pero venga Vamos para allá Vamos a ir ahora Por Bakemon ¿Vale? Está en Over En el cementerio de Overrell Así que ahora os enseño Como se va para allá A ver, por aquí La región esta O sea, lo de la prehistoria Todo lo que es lo de la prehistoria Y todo eso que nos ha estado explicando Tyrannomon Eh, ya lo vere Hemos más Hijo de No quería enfrentarme Porque tengo poco No quiero gastar más Chips Tengo poco PM Y no quiero gastarlos Lo dicho Eh, la zona esa Donde se ha ido Tyrannomon La veremos más adelante Por ahora vamos a seguir Reclutando los que son los más óptimos Vale, espera Ahora Tyrannomon Ahora te doy Bueno, trade Le vamos a llamar por lo que es No por el nombre del Digimon Eh, eh, eh Champiñón feliz Ah, no, no Vale, vale Es que el champiñón feliz Es un champiñón Que es como dorado Algo así Si no me equivoco Y ese te sube un montón La felicidad del Digimon Vale, ahora sí que te puedo dar aquí A ver, carne gigante Si es que este me come como un demonio Me come como un demonio Vale, y entre medias Le voy a meter un pequeño recuperar Ja, ja, ja ¡Ah! No ha colado No ha colado Pues lo siento, Tyrannomon Pero te tengo que regañar Pero tienes que comer Toma Yo ya lo siento No me gusta regañarle Pero se tiene que comer No, el medio no El pequeño Vale Ahora sí Y seguimos dándole De comer Es que no sé si darle La gigante Bueno, le voy a darle Una pequeña A ver No, tiene aún más hambre Dios No para de comer No para de comer este Venga Ya Yo creo que ya Bastante, ¿no? Bien Menos mal No gano para carnes No gano para carnes Con este bicho Vale, pues ahora vamos a ir por este lado Por este camino Lo que no os había enseñado antes Lo que no os había enseñado antes ¿Vale? Ahí estamos Venga La selva tropical Aquí, ¿vale? Para si no lo sabéis Tenemos un retrete Lo tenemos aquí Vale, ahí tenemos un retrete Que nos va a venir muy bien En caso de emergencias Vale, y si no me equivoco Era por aquí arriba, ¿eh? Era siguiendo por aquí arriba Es que hay un montón de caminos, ¿eh? Y no me acuerdo de los Overdrell, sí Bueno, ¿sería Overdrell? No sé Da igual Yo siempre le he dicho Overdrell Así que No, sí No es así Dios Tener cuidado cuando Según entráis, ¿eh? Esto es bicho No es que sean muy fuertes Pero Tienen lo suyo Vale, tenemos que entrar A ese cementerio Pero tenemos que tener cuidado Porque están aquí dos Custodiando, ¿vale? Así que tenemos que hacer De tal forma Que se quieran mover Vale Ahí, ahí, ahí Y de esa forma Nosotros ya No, se regresa Me cago en la mar A ver, a ver ¿Cómo lo hago? Vale Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Buena Buena Joder Cuesta, ¿eh? Cuesta Pero hay que hacerlo así Porque si no Ya te llevas todo el tiempo Peleando con esos dos Y ya para Bakemon Ya no tienes mucha vida Vale, a ver Por aquí tenía truco Que era por aquí Porque está el camino El patamón oscuro ese ¿Cómo se llama? Vale Aquí está Bakemon, ¿vale? Nos va a preguntar Varias cosas Vale Hablamos con él Pero no Tenemos ni idea De lo que nos dice ¿Vale? Así que las contestaciones Es Sí, sí, no O sea Dos veces sí Y una no Así de seguido ¿Vale? A ver Parece que está preguntando algo Vale En esta le decimos que sí No sé qué le estaremos diciendo Y en esta le diríamos de nuevo que sí Pero no sé Porque le Porque se ha cabreado Así que Nos asustamos un poco Y aquí le decimos que no Y se encoge O sea Es como si no le No sé lo que diría La verdad Pero bueno El contento Feliz Se va a la ciudad ¿Vale? Para que Se incorpora a la ciudad Y ya está Creo que fue bien Y ya está Eso es lo que había que hacer aquí En el cementerio Por ahora ¿Vale? Luego más adelante Entraremos en En el castillo En De la mansión Detenido por una misteriosa Y oscura fuerza Vale Pues venga ¿Qué? Mis piernas están Si están temblando Así que nada Eso lo veremos más adelante Por ahora Lo que vamos a hacer Es regresar a la ciudad Vamos a ver Todos los que hemos reclutado Vamos a hablar con ellos Para ver exactamente Que nos dan Y sobre todo Tenemos que Hablar ahora Con Yuramon ¿Vale? Porque nos dirá sobre No Bueno Pues nada A pelear No estaba atenta Bueno Estos creo que Tienen menos vida Estos tienen menos vida Que Que los otros que estaban Se han quedado ahí Tontos ¿O qué? Se habían quedado Medio lérditos Vale Así que Esto los gano Enseguida Voy automáticamente Porque en total Ah Es el ataque Que he aprendido Ese Pensé que era El de las estadísticas Pero no Es la zona Lo que sí Se podría Se podría Seleccionar A un Para estar Todo el rato Pegando A ese Ostras 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 Espérate Que estoy aquí Y me lo van a matar Poder automático Poder total Eh Poder total No No Poder total No tengo chip Mediano Bueno pues nada Ostras Ostras que me lo matan No Lo maté Lo maté Por no estar atenta Tío Y los he subestimao Eh Los he subestimao Madre mía Que fallo En fin Corramos un tupido pelo Y si Como les he dicho El otro corazón Lo perdí con tiranomón Así que Ya solo me queda un corazón Madre de Dios Que mala entrenadora soy Que mala tamer Bueno pero así Lo bueno Es que ya estamos en la ciudad No Oh vaya Regresas tras la derrota Con el pequeño soplo de vida Que le quedaba a Trey Pudo sobrevivir Quizás robaron tus cosas No Me han robado cosas Aquellos que pierdan una batalla Podían sufrir el robo de sus cosas Los objetos robados Se pueden vender en algún sitio No te rindas Vaya mía Tío No hemos perdido cosas Por eso es importante Que todas las cosas de valor Las dejéis en el banquero Con Agumon Eh Ay Pues bien Ahora teníamos que hablar Con Yuramon Ay Pero es de noche Y no está Bueno Ya lo veremos Eso Para el capítulo siguiente Entonces Eh Pues yo pensé que Yuramon estaba todo el rato La verdad Pues vamos a ver Ya Ya para terminar El capítulo Los Los Digimon que hemos reclutado Vale Ahora hemos reclutado A Bakemon Que está por aquí Andando ¿Nos dirá algo? Ay Espera Me equivoco Va que va que Aún no lo entiendo Es verdad Había que hacer algo Para entenderle Mirar Ya tenemos la clínica La clínica central Centar Centauro O central Y vamos a hablar con él Hola Hola Kilen Sorpresa He abierto una clínica Es para curar enfermedades y heridas No es gratis Pero sea barata Tu Digimon tiene buen aspecto ¿Qué necesitas? Pues Aquí puedes ya Pues comprar medicamentos Y el cansancio Y todo eso Vale Pero no reducirás el cansancio Si vale Pues venga Así que Esta curación O sea Lo de descansar aquí No quita el cansancio Sino que te cura De las enfermedades Vale Y ya ¿Quién más hemos reclutado? A Tiranomon Pero Tiranomon no está aquí Por ahora Si no me equivoco Tiranomon no está aquí A ver Vamos a entrar en el restaurante En el restaurante Solo está Meramon Si no me equivoco Yo por el día que tiran No hemos hablado Un día aquí No sé Igual estoy aquí Divagando Y no me acuerdo yo De nada Pues yo creo que ya Hemos hablado con todos Así que yo creo que voy a ir Dejando el capítulo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Pues yo creo que hemos terminado De hablar con todos Los que he reclutado nuevos La verdad Así que nada Vamos a ir dejando el capítulo Por aquí Espero que os haya gustado Si es así Dejadme un buen like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente capítulo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!